Bueno, seguimos avanzando en nuestro Todos por la Inclusión y siempre nos da mucho gusto recibir y compartir con nuestros amigos, porque son amigos ya de la casa y vienen a compartir y a difundir siempre y nos acompañan, nos acompañamos, es mano a mano, codo a codo, siempre estamos ahí al pendiente, está nuestra querida Celia Gerardi, ¿cómo le va? Celia, bienvenida, Autismo y Discapacidad Tucumán, trabajando muchísimo, junto al coordinador de padres de esta linda fundación que se llama Sebastián Robles y tiene un fotógrafo personal, chico, también. ¿Cómo estás, Celia? Bienvenida. Hola Fabio, un placer, hola Paulita, un gusto enorme, un gusto enorme realmente de nuevo estar aquí. Bueno, Sebastián, bienvenido a vos también, muchas gracias. Muchas gracias Fabio, muchas gracias Pauli, un saludo a la querida audiencia de esta radio que nos está acompañando en esta tarde y que nos acompaña siempre, así que muchas gracias. Bueno, para nosotros es un placer recibirlo como siempre, siempre es un gusto. Bueno, Celia, ¿cómo está Autismo y Discapacidad? Están trabajando mucho. Creciendo. Muchísimo. Oh, sí. A pasos agigantados. Sí, sí, ya con 12 filiales, ya hemos incorporado un nuevo bloque, además de tener el bloque del voluntariado que trabaja en tres áreas, en el área social, salud y educación. Trabajamos con un equipo de gente maravillosa realmente, que si no fueran por ellos no existiría la fundación. No. Además tenemos el grupo de profesionales del equipo interdisciplinario que realiza diagnósticos y tratamientos en autismo y en otras discapacidades. Tenemos el equipo, por supuesto, de asesores letrados que brindan el asesoramiento legal a cargo de la fundación a los papás o a otras personas que se acercan por ahí cuando hay alguna situación de conflicto. Tenemos el grupo de padres, que lo está coordinando Seba, que se va a hablar un poquito. Y hemos incorporado para alegría nuestra el grupo de capacitadores, ya lanzando talleres, charlas y cursos a la comunidad en las 12 filiales que tenemos en toda la provincia con diferentes temáticas de mucho interés realmente. Son gente muy preparada, bueno, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas con excelentes proyectos. O sea, creciendo a paso más gigantado que ni yo me lo creo. Muchísimo. No, pero vos sabés que yo pensaba, porque cuando nos visitaste, ¿cuándo fue? El año pasado, fin del año pasado, me hablabas de tres o cuatro filiales. Pero yo soy así de loca. Cada día me acuesto. Tienes ocho más ahora. Y no, y les digo a los chicos siempre lo mismo. No va a quedar un rincón en Tucumán donde no haya una filial de autismo y discapacidad en Tucumán. Hermosa. Porque la gente necesita conocer, los papás nos reclaman porque no es un capricho de Celia Gerardi. Esto surge a partir de una necesidad de la comunidad. Entonces ahora estamos ya próximos a inaugurar en Alderetes y próximo a inaugurar en Yerba Buen. Buenísimo, buenísimo. Y ya tiene Bellavista que trabaja muchísimo. Sí, Lules. Lules también, sí, sí. En Manantial, Valdayosalí, Santana, La Cocha, Famayá. Bueno, estamos a full. Con todos. Con todos. Que bueno, para que cada uno, o sea, para que no sea ningún tipo de excusa el no acercarse. Exactamente. Para que las distancias se acorten. Y sobre todo, ¿sabes qué? Tenemos un grupo maravilloso de papás que también, si no fueran porque trabajemos para ellos y para sus niños. Y bueno, ahora me gustaría, por supuesto, que comente Sebastián, el temita del grupo de papás, cómo está trabajando él para que se acerque. Bueno, Sebastián, bienvenido. Bueno, y bueno, ya coordinando este grupo de padres que han comenzó a trabajar y que están dando pasos también increíbles. Sí, 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 totalmente. Sabes que, bueno, la intención de los talleres para padres había comenzado el año pasado en la tercera fundación. Y desde ahí comenzamos con la idea de que los padres necesitan un espacio, porque ese es el objetivo, ¿no? Necesitan un espacio donde puedan tener un lugar donde se lo escuche, un lugar donde ellos puedan tener una mirada quizás diferente. Y donde también sirva de espejo, donde mirarse con el otro, porque me ha pasado una experiencia en los talleres que se fueron dictando, que por ejemplo, una mamá no podía llorar, un reciente diagnóstico que había recibido. Entonces, llegó gracias a otra mamá del grupo, que la había llevado, era la primera experiencia y venía con muchos temores, venía con muchos miedos, con muchas dudas. No sabía bien de qué se trataba. Entonces, la idea es la siguiente. Yo digo, al taller que se dicta para padres, o arman los padres en realidad, nosotros lo que hacemos un poco es más bien coordinar y orientar. ¿Por qué resalto esto? Porque son los papás que, a través de su propia experiencia, pueden colaborar mejor con otro papá que recién llega con un diagnóstico recién. Claro, que mejor que ellos mismos, ¿no? Exactamente. Para darle esa fortaleza, esa orientación. Es muy difícil porque quizás hay muchas preguntas que se hacen esos papás y que dirán, no, me las guardo porque me parece muy tonto. ¿Cómo voy a preguntar esto? Me da vergüenza. Entonces, con un par, con un papá que está pasando por la misma situación, es como mucho más fácil, ¿no? Sí, sí. Y el afecto que se recibe, el afecto que da el papá que ya está hace mucho tiempo con un niño con algún diagnóstico y conoce por experiencia lo que se vive, el afecto que da y el afecto que recibe es totalmente terapéutico. Yo soy acompañante terapéutico y lo que hacemos es generar ese espacio para que los papás puedan dar y recibir ese afecto con tensión y se puedan escuchar. Y entre ellos puedan empezar a apoyarse y a soñar. Bueno, nosotros ahora, a partir del último taller, teníamos una ilusión, un sueño que está empezando a tomar forma. Claro. Que es la idea de que pronto los mismos papás sean los que dicten los talleres. ¡Qué bueno! Porque tenemos muchos llamados de parte de las escuelas, de distintas instituciones, para poder vender talleres, para poder comentar acerca de autismo y discapacidad. Entonces, el desafío nuestro hoy, el taller de padres, aparte de poder recibir afecto, cariño, contención, es poder comenzar a trabajar también y a difundir lo que es autismo y discapacidad. Para que, como decía recién la licenciada Gerardi, podamos llegar a todos los rincones de Tucumán. Así es. Es fundamental eso, que puedan llegar. Y a la vez se están preparando para esta exposición para el Día del Niño. ¡Ah, te cuento! Eso me gustaría conocer porque va a ser muy lindo que la gente se pueda acercar y pueda tener un poquito más de información. Sí, en realidad no lo preparamos nosotros. Somos la Fundación Invitada. Claro, con Invitados. Nosotros como expositores, donde vamos a poner nuestro stand, este es el noveno año consecutivo de, bueno, el grupo MC, que se dedica justamente a la organización de eventos. Y el noveno año consecutivo que hace la Expo Niño. El año pasado estuvimos participando nosotros en Catalinas, en los de Catalinas. Y en esta ocasión va a ser en el Complejo Belgrano. Los días de la Invitada se van 17 y 18. Justo es el día de semana del Día del Niño, creo que, ¿no? Sí. Creo que sí. Además hay otra cosa, ¿sabes qué nos gusta mucho en esto? Que este es, al ser el segundo año que nos invitan, nos permiten seguir hablando y defendiendo sobre autismo y discapacidad. Porque hay una afluencia de personas de casi 14.000 en dos días. Claro, claro. Entonces nos dan un espacio para que entreguen oportunidades. Cada día hablemos del autismo y de la discapacidad. Qué lindo. A todo el público. Y también para poder dar este mensaje clarísimo que es que la persona con discapacidad también tiene que ser parte de este tipo de niños. Absolutamente. Muchas veces se deja al niño con discapacidad en casa, no, que no, no, no lo podemos sacar. Millones de excusas por ahí se inventan. Así es. Sí, suena crudo, pero es una realidad que se vive. Pero en este caso la gente se podrá dar cuenta de que los chicos también tienen el derecho de participar y de estar y de compartir con sus padres, con otros chicos, qué sé yo, con compañeros, con amigos. ¿Por qué no para ellos también estas posibilidades? Y aparte, bueno, los espacios están adaptados, o sea que se contempla todo esto. Incluso, fíjate vos, nosotros estamos en plena campaña de pirotecnia cero. Y me comentaba la gente organizadora, bueno, que al final, porque pregunto yo, si el cierre de la expo va a ser con fuegos artificiales. Y ahí ellos tomaron conciencia de que lo iban a hacer con fuegos artificiales, pero solamente con efectos numínicos, no con el ruido. Porque nosotros somos pirotecnia, cuanto a sonora cero. Entonces, hay una gran apertura también de la sociedad hacia lo que es la discapacidad. Hoy podemos decir esto, pero hace unos años atrás, Celia, nos ha costado. Sabés que ha costado muchísimo. Pero bueno, gracias a gente como vos, a este tipo de programas que se encargan a full de difundir el tema de la discapacidad y cambiar este paradigma de lo que es la discapacidad, lo que era antes, es que hoy por hoy podemos decir que estamos comenzando a ver los vestigios de una sociedad inclusiva. Así es. Y bueno, las entradas las tenemos nosotros también, la venta anticipada de entradas. Bien. Se comunican por nuestra fanpage Autismo y Discapacidad Tucumán. Bien. Y nos dejan un mensaje, un mensaje, un mensaje privado y haciendo las reservas. Ahí está, entonces. Bueno, ya para ir prácticamente finalizando, porque tenemos otra nota, estos son los programas que me gustaría que tengan tres horas por lo menos. Lamentablemente no puede ser así. Pero me gustaría ir a Sebastián y a preguntarle también, ¿está en crecimiento continuo esta fundación? ¿Qué es lo que esperás, Sebastián, junto a los papás? ¿Qué es lo que vos querés o pensás o anhelás hacia futuro para seguir creciendo y para seguir consolidando esto que es Autismo y Discapacidad? Bien. Te cuento, mi idea con los papás es que ellos puedan sentirse en libertad de poder hablar sobre Autismo y Discapacidad. Hay un beneficio, digamos, que tiene la Fundación de Autismo y Discapacidad porque habla de cualquier tipo de discapacidad. Llegan papás con niños con distintos diagnósticos. Entonces, la idea es prepararlos a ellos. Ellos tienen una fortaleza increíble y son personas maravillosas. Son personas totalmente angeladas, diríamos. Son una fortaleza terrible. Entonces, la idea es que ellos puedan contener a otros papás, pero también puedan enseñar a la sociedad. Porque no todas las personas tienen un niño con discapacidad. Pero sí poder, por ejemplo, charlar en las escuelas. Hablar sobre qué es el Autismo, hablar qué es discapacidad, cómo se trabaja, qué posibilidades tiene un niño de incluirse en una escuela. Cuál es la actividad de la maestra como principal gestora de ese proceso de inclusión. Cómo preparar una escuela. Entonces, si nosotros comenzamos desde el trabajo, a trabajar desde las escuelas primarias, donde ya los niños mismos puedan no tener esa mirada tan dura sobre las personas con discapacidad, sino generar un contexto de amor, sino generar un contexto de comprensión y de apoyo, creo que de acá a un tiempo, así como nosotros vemos hoy y decimos hoy hace 10 años esto sería imposible, por ejemplo, en la Expo Niño, tener un espacio para niños con discapacidad, que es maravilloso y es fabuloso poder contar con ese espacio, y que nos hayan permitido a la Fundación de Autismo y Discapacidad ser parte de esto, y generar un espacio para ellos, ojalá que de acá a 10 años adelante nuestro, podamos estar hablando de que tenemos una sociedad inclusiva, de que tenemos una sociedad comprometida con el otro, empática, donde cada persona con necesidades diferentes puedan acceder a todos los espacios. Hablemos de libertad y podemos decir, puedes tener la libertad de elegir tu propio camino, puedes tener la libertad de crear tu futuro y tenés la libertad de poder decidir hacia dónde vas y con quién. Así es, fantástico, fantástico Sebastián. Y sí, ¿no? Es pensar en esto, en que uno quiere que esto avance, que la gente sea capaz de aceptar más, de asumir, y que podamos seguir juntos en esta lucha. O sea, yo hablaba recién de que son grupos que se unen, que se entrecruzan, uno con la actividad, el otro con otra, en la medida de yo te puedo, yo te ayudo, el otro... O sea, de eso se trata, ¿no? Ser más solidario. Exactamente. Y unirnos, porque si todos estamos dentro de la misma temática, o dentro de la misma causa o misión, unirnos entre todos, acá no hay competencia alguna. Lo que pasa es que siempre peleamos por eso. Porque, a ver, ¿quién hace más? ¿Quién hace menos? ¿Quién se mueve más? No, acá somos todos. Acá todos vamos a ser beneficiados. Unos, quizás, los más chiquititos van a ser más, por supuesto, más beneficios. Los más grandes, quizás, ya no tenemos nada que ver, ya la hemos pasado todas, pero igual la seguimos, seguimos en lucha. Pero siempre es para el bien de todos los que vienen de atrás. Vale, te comento algo de paso. Sabés que hay mucha gente solidaria que se está sumando y también le hacemos extensivo la invitación a toda la audiencia de Metropolitana sobre el voluntariado que tiene el espacio voluntariado de la Fundación. Ah, bien, sí. Porque hay mucha gente que quizás no está vinculada o relacionada con alguna persona con discapacidad, pero tiene esa inquietud de poder colaborar, de poder aprender, de poder ayudar. Entonces, ese espacio en el voluntariado está para aquellos que deseen colaborar y deseen empaparse más en esto de autismo y discapacidad. Está abierta la invitación. Se pueden sumar, pueden mandar mensajes a la página, a la página, para ponerse en contacto con nosotros y, bueno, comenzar a trabajar. A trabajar y a seguir creciendo. Gracias. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por compartir tu experiencia y esas ganas. Lo mismo para vos, Celia, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paulita y gracias, Fabi. Gracias a la audiencia. Autismo y discapacidad nos estuvieron visitando esta fundación maravillosa que nos acompaña aquí en San Miguel de Tucumán, que cada vez son un poquito más, van creciendo en número y, por supuesto, se va conociendo en toda la provincia de Tucumán. Ya saben, 17 y 18 es, 17 y 18 en Expo Niño, allí van a estar en el Complejo Belgrano. Las entradas anticipadas, recuerden, busquen autismo y discapacidad, envíen un mensaje y las van a obtener. Van a tener charlas, capacitación y toda la difusión necesaria para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre la temática. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar nosotros.